He liado una gordísima, he reventado todo mi club para hacer la selección de player pick y cono medio una opción entre tres, la gloria o la desgracia total para el club. He entregado a jugadores buenísimo y os lo enseño a continuación porque de verdad que me he vuelto loco pero digo bueno estas cositas me encantan, os traigo contenido de calidad y además es muy divertido para vosotros porque como me salga algo efe para mí es una porquería pero vaya vamos allá. Y bueno hemos venido a jugar, me la voy a jugar de tal forma que estoy tan nervioso, la verdad que este tipo de cosas me encantan, he destrozado el club pero me encanta traer este tipo de contenido al canal y que veáis si merece la pena o no realmente merece la pena. Más o menos valor 750 mil moneditas. Estamos hablando ya de fichar de un jugador muy bueno por este precio así que vamos a hacerlo pero con esta imagen de aquí tapando el player pick. Así que vamos a entregar al jugador, he apagado el otro monitor, estoy aquí mirando para no hacer trampa y no verlo. Así que vamos a darle al player pick y vamos a ver qué tipo de jugadores salen. Tengo miedo en serio eh. Espero que me toque sobre todo algo en ataque, algo en ataque, no sé por qué soñar con un Eusebio tío. En medio eh. Ten en cuenta que son iconos medio, player pick. He soñado con un Eusebio y me salía además en el lado derecho, en el lado de aquí vale, aquí abajo, aquí abajo justo. Así que nada tapamos y aquí detrás puede estar lo mejor y lo peor del mundo. Yo he soñado que estaba Eusebio medio aquí abajo. Son tres iconos medio. Así que a ver qué tal, a ver qué suerte tenemos. Aquí está el primero. No lo voy a hacer muy testazo, vale. Lo voy a hacer en plan rápido. Este pelo de quién es un Zola o quién es este. Un Pirlo. Pirlo. Este es jefe total eh. Este jefe, tenés en cuenta que entregado a jugadores muy buenos, mucho mejores que él. De momento lo de Eusebio no es. Aquí donde yo había soñado que me iba a salir. Este con este pelo, tiene un line que algo así. Sócrates. Eh. Eh. Son jugadores raros de momento, vale. Pirlo y Sócrates no suelo verlo en los player pick. La verdad que Sócrates es un poquito f, ¿no? Dentro de lo que cabe. Es un poquito raro. Mmm. De momento he destrozado el club para nada. Me la juego todo al último. Todo o nada. Vamos a verle primero las estadísticas. 85 de pases, 69 de físico. Mal asunto. 90 de tiro, 42 de defensa. 85 de ritmo, 92 de regate. La verdad que no tengo ni idea de quién puede ser, tío. Está guapo esto de tapar el icono, hacerlo en plan escondite así pero rápido. Porque te putea muchísimo, tío. Ahora mismo con los nervios no tengo ni idea de quién puede ver aquí detrás. Vamos a ver la nacionalidad que tienen. italiano, no me jodas. Del Piero, tío. Buah. Aquí encojo de aquí ahora, tío. Pirlo, la verdad que no. Pirlo es muy F. Tiene 5 de filigrana. Es un jugador que me motiva a la hora de probarlo. Pero se queda muy corto a esta altura de juego, ¿no? Pase corto, pase largo. Es un jugador que me motiva, pero ese ritmo, uff. Sócrates es más bueno de lo que parece. Lo he probado en otros fifa, lo he probado en food draft y la verdad que es más bueno de lo que parece. Es más tipo post va, ¿vale? Lo único bueno es eso que tiene 5 de pierna mala, pero 4 de filigrana. Pero un brasileño con 4 de filigrana es bastante efe. Y este Pirlo, medio, tiene 5 de pierna mala. Tiene 73 de equilibrio, resistencia 85. Es que he entregado. Tiro de calidad, recatador técnico, liderazgo. Es que he entregado a Di Natale, que es mejor ya que este propio Pirlo. Vamos a verlo en precio a ver qué tal. La verdad que bastante cagadillas. Llegó a saber que esto no merece la pena, pero claro, es la gracia de esto. Pirlo, digo los precios. 272 mil monedas. Uff. O sea del Pirlo, 275 mil monedas. Pirlo, más uff. Todavía 188 mil monedas. Me cago en todo, tío. Sócrates. 224 mil monedas, o sea. Con lo que me he gastado en hacer este player pick, podía haberlo fichado a los tres jugadores. A estos tres jugadores podía haberlo fichado y me sobraba todavía, ¿vale? Para ficharme a un Bardi Road to the Final. ¡Dios! ¡Dios santo, qué dolor! Voy a hacer una cosa. Ponerme en los comentarios cuál creéis que he cogido y por qué. Primera vez que hago escondite, primera vez que hago este tipo de cosas. Así que ponerme en los comentarios, que creo que es bastante gracioso intentar que averigüéis cuál jugador me decidió a pillar y qué jugador he cogido el porqué. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Chao, chao!